Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Rocío. Si eres nuevo en mi canal, muchísimas gracias por visitarme y desde ya te invito a que le des like al video, te suscribas a mi canal, me sigues en mi cuenta de Instagram y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Amigos, hoy estoy reorganizando algunas cosas, hasta estoy cambiando el ángulo de este video, vamos a ver cómo funciona y también quiero cambiar algunas cositas por el bendito copyright que me tiene jodida, pero bueno, ese es otro asunto. Vamos a ver de frente el video oficial de Rosalía, la canción se llama Apalé, vamos allá. Me voy a poner los audífonos el día de hoy para poder escuchar un poquito mejor, para poder concentrarme. Ok, vamos a ponerle aquí. Ok amigos, y le vamos a dar like. Wow, esa cara, las cejas, mira, tiene primeramente estoy observando los dientes de oro, las ortijas, las uñas así bien largas, pero las cejas las tiene como, ¿cómo se llama? La pintora esta Frida Kahlo. Diferente, diferente, vamos a seguir. Está como que, esos son los containers, ¿no es cierto? Containers de cargamento, es una vaina así, que será como un puerto, un lugar así más o menos, pero el video como que medio oscuro, como que da miedo de terror. Vamos a seguir. Espérate, 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 espérate. Vamos a regresar. What the hell? Esa, what the hell? Esa, la transición así drásticamente, o sea, de oscuro, como de terror, a una vaina ya, movimiento, baile, y hay un montón de gente ahí. Qué raro, qué raro, espérate, voy a retroceder una vez más. Vamos. Mirame estar, cómo brilla. Oye, cambió la imagen drásticamente de un lugar como un puerto, una cosa así, a esta, como una fábrica, un warehouse. Se le ve como que una muchacha mala en esta escena, por lo menos, en esta imagen. ¿Ok? Esta, esta Rosalía no tiene límites, señoras. Me gustan los movimientos así cuando baila, porque las manos, lo típico español, me gusta esa parte. Recontra creativa, recontra creativa, y la producción, pucha, excelente. Wow, vamos a retroceder un poquito. Qué súper woman. Espérate, espérate, voy a retroceder esa partecita, me gusta, parece como que es Rosalía, o sea, no le va a pasar nada, es un video, pero mangas Rosalía, es, hace lo que le dé la gana. Esta, esta muchacha no tiene límites. Miren esa cara, señoras y señores, las cejas, como Frida, aquí tiene el diente de oro, las pestañas muy bonitas, me gusta, me gusta. Wow. Resto de caviar en la vajilla. Oye, qué interesante este video. Me gusta. Mi caguas aquí va a forceguirilla. Tagueado tu nombre en la pared. Ok. O sea, es como un container, ¿no? Espérate, voy a retroceder. Me gusta esa parte. Están como en un forklift, en el container. Parece un container. Como un bleacher, ¿no? Chévere, me gusta esta parte, ¿ah? Como andorra sin carne. Es peligrosa. Bájalo, suébalo, que chocate. Molde si te es que morde. Molde si te es que morde. Yeah. Apale, 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 apale. Apale, 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 apale. Apale, apale, apale. Me gusta el ritmo de la canción. Está recontra rica. Me gusta. Apale, apale, apale. Tíralo. 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 los dientes, ah, dice apale, 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 ok, y la sortija wow, que tal video ok, vamos a ver si falta un poquito más, ahí terminó ok, la vamos a dar, vamos a pararlo aquí, wow señoras, tengo el pelo alborotado por los audífonos que tal video, Dios mío, esa es una tremenda producción, increíble me encantó el video recontra diferente, pero como que Rosalía no tiene límites, es recontra versátil, como que medio el video de terror al principio así empieza medio intrigante, pero me fascinó, recontra, bueno el video, me gusta esa transición drástica, porque empieza así todo oscuro, después fue a una fábrica una cosa así, recontra interesante, me gustó el ritmo de la canción muchísimo me encantó de verdad esta Rosalía está pasada está fuera de liga, como se dice en serio, en serio, pero te lo juro que este video es el que más me gusta hasta el momento excelente, me encantó la producción me fascinó, y tengo más recomendaciones de Rosalía que ya vienen muy muy pronto muchísimas gracias a todos por su apoyo de siempre, de verdad, de verdad, los quiero muchísimo, muchas gracias, y por favor no se olviden de darle like al video, de suscribirte a mi canal, y nos vemos en la próxima, chao no se olviden de darle like al video